Música Bueno, nos encontramos acá actualmente en la quinta olimpiada de jardines infantiles de la Villa O'Higgins en los cuales están participando cinco jardines, Jardín Infantil Pepe Luche, Manantial, Osito Panda, Villa O'Higgins y Marcela Paz Lo que queremos proporcionar y en realidad como potenciar es la interacción entre jardines infantiles promoviendo obviamente la actividad física a través de actividades bien lúdicas y bien entretenidas para los niños Tenemos salto largo, tiro al blanco y carreras de velocidad actualmente y obviamente en los próximos años pensamos añadir mayor categoría Estamos súper felices con esta quinta versión de la olimpiada de los jardines infantiles que se hace en conjunto de la Comudef con el Villa O'Higgins Igual agradecer a los otros SESFAM que apoyaron con profesores de actividad física para poder realizar esta actividad Y bueno, como Comudef queremos seguir apoyando estas instancias como promoción sobre todo promocionar el estilo de vida saludable en los niños más chicos y en los adolescentes y que es donde podemos hacer cambios de hábitos Mira, es una tremenda oportunidad para poder compartir con los niños más allá del trabajo que uno tiene día a día entonces que sea en esta instancia súper importante para el fortalecimiento de la familia Entonces encuentro que es una bonita oportunidad que más encima puede dar la municipalidad para los padres en forma gratuita Entonces yo creo que es una bonita oportunidad Sí, sí, totalmente de acuerdo en que los niños puedan correr, jugar, divertirse de una manera sana y que es mejor que con sus padres Entonces encuentro que es una bonita instancia para poder compartir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!